...culturales de Chapacaní, Vila, Provincia y Chilo. El presupuesto también se hace presente, rindiendo homenaje, cortando la bandera de nuestro departamento de Santa Cruz. Seguramente vamos a recibir a la Federación Filial de las Mujeres de las Comunidades Interculturales Agropecuarias de Chapacaní. ...presente, por supuesto, fundado el 8 de marzo del año 2000, a la cabeza de su ejecutiva, Silvia Vidal, y su directiva, por total de 22 centrales que componen la Federación de Mujeres de las Comunidades Interculturales de Chapacaní, de nuestro municipio. A continuación, la presencia de la Dirección Seccional del Movimiento del Socialismo, instrumento por la soberanía de los pueblos de Yabacaní, a la cabeza de su presidente, el señor Julián Torrico, vicepresidente Francisco Ortega, y secretario de actas Rafael Ortiz, y la presencia de la Dirección Seccional del MAS IPSP, por supuesto con la bandera nacional, y la bandera de los pueblos indígenas originarios campesinos, nuestra huipala como símbolo patrio. A continuación, la presencia de la Casa Superior de Estudios de la Provincia de Ciclo, hablamos de la Facultad Integral de Ciclo, dependiente de la Universidad Autónoma, Gabriel René Morino, creada como unidad académica en Chapacaní, el 10 de febrero del año 2015, y el 16 de septiembre del año 2010, pasa a ser Facultad Integral de Ciclo. La presencia, por supuesto, importante es el texano, el magíster Víctor Condoy, acompañado por el vicerecano, magíster Ricardo Villegas, secretario general, magíster Bechmar Sánchez, directores de carrera, magíster Marcela Choque, director de enfermaría, Uber Acebo Claros, director de asistiraciones y empresas, magíster Félix Bérico, director de ingeniería agropecuaria, la magíster Higling Pérez, directora de la carrera de ciencias de la educación. Ahí está la unidad de posgrado, presente también, por supuesto, como parte de la Facultad Integral de Ciclo, dependiente de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Un total de 2.221 estudiantes universitarios, 60 docentes, y parten su conocimiento en las diferentes carreras. Hablamos de ingeniería agropecuaria, administración de empresa, enfermería, ciencias de la educación, ingeniería comercial, ingeniería en sistemas, ingeniería petrolera, ingeniería financiera, derecho, contadoría pública, veterinaria y sotéctea, ingeniería social, ingeniería informática, redes y telecomunicaciones. A continuación, hace su paso la carrera de ciencias de la educación. Fuertes los aplausos, por supuesto, a los integrantes de la carrera de ciencias de la educación de la Facultad Integral de Ciclo de nuestro municipio. Jóvenes y señoritas universitarios que se suman a estos actos conmemorativos rindiendo homenaje a los 212 años de la gesta libertaria del Departamento de Santa Cruz. Seguidamente, la presencia de la carrera de administración de empresas. Le brindamos un fuerte aplauso a los jóvenes y señoritas universitarias de la carrera. de administración de empresas. Estamos realizando, por supuesto, la transmisión en vivo a través de las diferentes plataformas virtuales del gobierno autónomo municipal, la página de Facebook y la TV municipal digital. Continuando, por supuesto, con este perfil conmemorativo a la FMD departamental. A continuación, hace su paso la carrera de enfermería de la Facultad Integral de Ciclo. Vamos a brindar un fuerte aplauso a estas futuras enfermeras y enfermeros que con ese fervor cívico como buenos cruceños de vices de esta tierra están rindiendo homenaje a través de este desfile de la carrera de enfermería de la Facultad Integral de Ciclo. Un total de 2.221 estudiantes en su parte de la Facultad Integral de Ciclo. Y por supuesto, con el uniforme característico estamos viendo el paso de la carrera de enfermería presente, por supuesto, en este desfile cívico. A continuación, vamos a brindar también un fuerte aplauso a la carrera de ingeniería comercial de la Facultad Integral de Ciclo. guarden los aplausos de esta forma debidamente uniformadas y uniformados que hayen presente por supuesto los jóvenes universitarios de la Casa Superior de Estudio y la Facultad Integral de Ciclo. ¡Gracias! 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 A continuación, la presencia de la cooperativa de la cooperativa de la cooperativa de la cooperativa y aquí está la presencia de la cifra de Amprocentación Cívico de Beste de San Antonio de Tome, como fue el presidente, consejo de Ligian hasia presencia con Moraes. Realmente vamos a recibir ahora la chinginitación y la cifra del ministro de Amprocentación Cívico y la presencia del estado de Cifra de Amprocentación Cívico de Amprocentación Cívico de Amprocentación Cívico y del artigos de campos activos del año Pico de Sameca Lismo. los dos de los 5 de agosto que vengan sus servicios a la población de la provincia y el territorio de este sector que rompa cada iniciativa, aperturas a la rosa, a la rosa, a la rosa como el doctor y otros más de 200 socios que componen el mercado todo el territorio de nuestro municipio a la familia de su presidente Anastasio Gutiérrez vicepresidente Silvito Román secretario de Estras Anastasio Gutiérrez secretario de Estras secretario de Conflictos secretario de Ministra Social Mario Chino secretario de Esporte Carlos Álvaro secretario general Silvia Chino de los vocares y Máxima Mandurano en el primer paso de los 200 socios del centro de agosto del estado 12 de agosto primero de abril parte de los aplausos otra organización en parte por supuesto de los centros de abasto de nuestro municipio que de igual manera ofrece su servicio en los sectores de verduras abarrotes carnicería comedor snack calzado ropa son de los co-sacentro de agosto los fundadores el señor Esteban Flores Luis Laine la señora Roberta Chambi la señora Margarita Flores y el señor Pedro Chukipia un total de 176 socios y 315 inquilinos que son parte de la cooperativa artesanal de producción y comercialización primero de abril a la cabeza de su presidente parte del distrito 1 de nuestro municipio seguramente vamos a recibir a la central de mujeres del distrito 1 fundado el 28 de febrero del año 2013 con un total de 24 barrios afiliados y más de 200 mujeres que son parte de la central de mujeres del distrito 1 a la cabeza de su presidenta Hilda Portillo Rosco y vamos a brindar un fuerte aplauso a la junta vecinal 24 de septiembre que también en esta fecha está de aniversario de infelicidades a la junta vecinal 24 de septiembre fundado el año 1967 a la cabeza de su señor presidente Carlos Covenal Guarache más de 200 vecinos que son parte de uno de los primeros barrios del distrito 1 hablamos de la junta vecinal 24 de septiembre Alianza Norte fundado el 15 de noviembre del año 1968 con un total de 280 afiliados ahí está su directorio por supuesto a la cabeza del señor Oscar Enrique Rodríguez como presidente acompañado por Nazario Sequevi Marco Franco Giovanna López como parte del directorio actual un total de 280 afiliados y mientras vemos el paso de la junta vecinal Alianza Norte vamos a hacer la cordial invitación que nos ofrece la central de mujeres que está realizando una quermés por supuesto con los platos de Pacú Charas Sancho Alorno Jeperín Macadito Pampaco de Pato y Sopa de Mané todo esto ofrecido aquí en nuestra plaza principal primero de mayo gracias a la central de mujeres que han organizado esta actividad por supuesto también para ofrecer los diferentes platos en esta fecha especial fundado el 15 de febrero del año 1975 con un total de 220 afiliados a la cabeza de su presidenta la señora Cladis Huanca acompañada por su directorio compuesto por Flora Fernández Germán Mamani Freddy Ibarra Angélica Villafuerte y por supuesto ingresando con la bandera nacional y la bandera departamental que hace presente los integrantes de la Junta Vecinal del Barrio Comercial a continuación vamos a recibir a la Junta Vecinal el 14 de septiembre fundado el 14 de septiembre del año 1976 con un total con un total de 150 afiliados a la cabeza de su presidente Bismarck Mejía fuertes los aplausos por favor para los vecinos de la Junta Vecinal el 14 de septiembre y por supuesto y por supuesto también aprovechamos este instante para hacer la cordial invitación a toda la población de nuestro municipio a que pueda pasar a la Germés organizado por el Barrio 24 de septiembre que es el aniversario con un total de 97 afiliados a la cabeza de su presidente el señor Fausto Blanco García acompañado por su directorio Norma Calderón Tejerina Magdalena Arce Lucinda Sánchez Antonia Janko y José Gabil Artesana fuerte los aplausos de esa manera portando la bandera de nuestro municipio de nuestro departamento perdón hacer su ingreso los integrantes de esta importante junta vecinal de los 100 vamos a recibir a la junta vecinal 23 de marzo fundado el año 1988 con los batallos 87 afiliados actualmente están dirigidos a la cabeza del señor Tenón Sandoval como presidente acompañado por Wilson Valencia Maribel Zulica Rosemary Condori Juana Choque Seguidamente vamos a recibir a la junta vecinal oriental fundado el 29 de septiembre del año 1989 con un total de 138 afiliados actualmente el directorio está compuesto por el señor Oscar Mendieta Carballo como presidente acompañado por Víctor Yucra Tania Chilino Meneses José García Cruz y Juana Choque es el paso de la junta vecinal oriental es el paso por supuesto del barrio oriental presente por supuesto vamos a continuar en esta jornada especial rindiendo homenaje a nuestro departamento de Santa Cruz de sus 212 años a continuación el paso de la junta vecinal 12 de octubre fuerte los aplausos fundado en el año 1990 con total de 310 afiliados ahí están los vecinos que por supuesto también hacen su griso portando la bandera nacional la presencia de la junta vecinal 12 de octubre a la cabeza de su presente Oymar García con total de 310 afiliados seguidamente como parte del distrito 1 vamos a recibir a la junta vecinal Belén de nuestro municipio fundado el 29 de septiembre del año 1991 actualmente con 107 vecinos que conforman esta junta vecinal a la cabeza de su presente el señor Santos Guzmán acompañado por Ana María Oropesa Mariluz Villalba Eustacio Aica ahí está por supuesto la presencia también de nuestra bandera departamental total de 70 afiliados a la cabeza del señor Pedro Johnny Alvarado el barrio Santa Rosa de nuestro municipio y finalmente vamos a recibir a la junta vecinal El Carmen fundado el 5 de febrero del año 1995 con un total de 180 afiliados actualmente bajo la presencia del señor Juan Díaz Inoco Esther Izaguirre y David Mendoza ahí está la bandera departamental y la bandera nacional el presupuesto flamega de la mano de los vecinos de la junta vecinal El Carmen muchas felicidades a los vecinos y vecinas que le están rindiendo homenaje a través del telefine cívico conmemorativo 2006 con total de 60 afiliados a la cabeza del señor Jair Duárez García como presidente acompañado por Marina Quisbe Roberta Cava Carlota Vázquez Seguramente continuado con el ingreso de las diferentes juntas vecinales del distrito 1 a continuación con la junta vecinal del barrio Santa Cruz fundado el 26 de febrero del año 1997 con total de 170 afiliados a la cabeza de su presidente Simeón Catóf Guzmán acompañado por Ildefonso Martínez Miriam Ceballo y la señora pastora Mamadi Fuerte sus aplausos para recibir a la junta vecinal Santa Cruz de nuestro municipio a la junta vecinal Florida fundado el 15 de febrero del año 1998 con un total de 150 vecinos actualmente que conforman la junta vecinal Florida actualmente el directorio está compuesto por Freddy Morales Villegas Alberto Cerrudo María Hinojosa Ruth Molina Ahí está la presencia de los vecinos del barrio Florida rendiendo homenaje a nuestro departamento de Santa Cruz en estos 212 años de la Fiesta Libertaria Seguidamente vamos a recibir a la junta vecinal La Floresta fundado el 25 de julio de 1999 actualmente con un total de 394 afiliados a la cabeza de su presidente la señora Felicia Moreno Becerra acompañada por José Baca Juan Carlos Balcazar de esta forma estamos rindiendo homenaje al otro departamento de Santa Cruz en estos 212 años de aniversario a la cual estamos rindiendo homenaje actualmente crítico con su territorio al señor Edgar Pinoza Vázquez Blasida Guzmán y Betuel Láñez de esta manera saludo al palo joven el primer honor con el primer artigo a Santa Cruz en estos viernes estamos vendiendo un plato en el momento a la FB en el tema de la Cristal de la FB ¡Aplausos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Ana Zoya Manciera, que votó a las cargas y Julia Pascopé. Esta forma vamos saludando a nuestro palco de honor. De todos los puestos, esta gracia es saludable con los colores de nuestra bandera de Parzabalistán. Muchas felicidades a los vecinos y vecinas. En las diferentes juntas vecinales se dan haciendo su paso de 240 filiados. Sus directorios están a puesto para el señor Mario Jiménez, Héctor Mamati, David Durán, Wilson Canón, Teotoro Campo, Raúl Zola, Máguer Cárdenas, Edgar Uño, Lima Guajira. La emergencia del barrio y estudiante de nuestro municipio. La emergencia La emergencia La genercia Y por favor, también la presencia de nuestro círculo de la Patria es una bandera nacional y por supuesto también un círculo de la Municipal Comercio es una bandera de Villanueva y este aprecio, por supuesto que este define como es un artigo a los 2012 años de aniversario del 12 de abril del año 1585 actualmente el director de todo el momento para los señores Pedro Quintenamani Mario Ojalias Pablo Ventura Cristian Quinta Simón Peña Eugenio Velazquez Luis Diego Adelante Casayo Aplausos Aplausos Para los vecinos En su cuarto también saludan con mucho respeto a nuestro altar patrio el vecino de la población los vecinos de la vecina de nuestro homenaje a los 12 años de el necesario de San Caneo y finalmente vamos a reivindicar al patio el 25 de mayo el tal abierto 1926 actualmente con los soldados del 25 de octubre a la camisa de que perdiste Miguel Magno Limón Chica agropeñado por Carlos Sanzabas Belén Mica Nacárdenas y Lino Ochoa y finalmente vamos a reivindicar al patio el único de nuestro municipio gobernado el 8 de diciembre del año 1926 Chica y Puebla con los soldados del 25 de octubre de la ciudad actualmente el director de San Caneo y el señor Abraham Alacanto Ocaspo Juan Carlos Apaza María Caiguara Zulema Corrales Máxima Cogira y Juan Meneses la presencia del patio erótica de nuestro municipio como parte de la central de la ciudad de los vecinales de la ciudad de la ciudad por el señor Parálisis Félix Tatiagua Segundo Díaz Cedric Oropeza Mancela Lucena y Nostro Estampo la presencia del pan y por el calor agotного juntando el 15 de abril de 1926 de 1926 vamos a데cido con un señor vamos a recibir al barrio San José Paco auf juntando el 22 de abril de 1926 �도 Once A su vez en el directorio está conmigo por el monedio Aya, el autor de grupo, Elisabeth Martina, Elisabeth Quinto, Elisabeth Chambi, Gonzalo Tomizá, Felipe Ollano, Margarita Chocles, y Ezequiela Elubia, el otro punto de nombre. El directorio está conmigo por el bonito. ¡Gracias! 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 con el jardín y el gran moro. Ahí está la bombiga, y el examen de la cruz, por supuesto, y lo rato que me llamo en esta parte, para que me acompañe. Les agradezco a los vecinos y vecinas de los vecinos y vecinos de los barrios de nuestro municipio. En esta forma, estamos dejando viaje a nuestro departamento de Santa Cruz en sus 212 años de aniversario. Finalmente, vamos a recibir a la Junta Vecinal Política, votado el 31 de agosto del año del año de la Junta Vecinal del año ¡Gracias por ver el video! 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 El territorio está completo por Carlos Hilo Fernández, Luis Ernesto Cora, Rosa Colores, María Seduro, Arlinda Fernández y Verna Flores. El territorio está completo por la presencia de su salud a las partes, ahí de la zona, sur, distinto, centro de municipio, alto de la Marín, con personalidad política, lo menos, siglo XXII, en la O2, y 19, son parte de la vida, desde el fin del programa de la Nación, Luis Ernesto Cora, Rosa Colores, María Seduro. El territorio está completo por Carlos Hilo Fernández, Luis Ernesto Cora, Rosa Colores, María Seduro. El territorio está completo por Carlos Hilo Fernández, Luis Ernesto Cora, Rosa Colores. El territorio está completo por Carlos Hilo Fernández, Luis Ernesto Cora, María Seduro. como parte del distrito 3 de nuestro municipio. Con este nuevo abrazo para nuestros vecinos y vecinas que están permitiendo un viaje a nuestro departamento en sus 212 años de empresario. Alto y Apacetín a continuación vamos a recibir a la punta de final 29 de diciembre con otro año 2009 actualmente aquí estoy en el puesto que van a enseñar a Pablo Flores y el pincel otro coñado por la escuadrita en sus 212 años para que los abrazos para los vecinos del barrio 29 de diciembre seguramente vamos a recibir a la punta de final 12 de mayo a la punta de final 12 de mayo 20 de mayo con el señor y el presidente arpeñado por la escuadrita en su señor y el más ruso a Israe al señor ...de nuestro municipio... A continuación vamos a referir... ...a la fonda regional Las Lomas... ...juntando el 20 de agosto del año 2012... ...a la fonda regional Pablo Silvio Salvador... La punta final del mario, también presidente, votado en el año 2012, con su presencia actual, el señor Rolando Faisa. La punta final del mario 21 de junio, votado en el año 2014, votado en el año 2014, votado en el año 2014. La punta final del mario 21 de junio, votado en el año 2014, votado en el año 2014, votado en el año 2014, votado en el año 2014. , votado en el año 2014, votado en el año 2014. ¡Gracias! 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 A todos los que tienen como presidente al señor Federica Silla, chileno, que va portando por supuesto una bandera nacional, una bandera de para estabilizar una bandera en su punta nacional. A todos los que tienen como presidente al señor Federica Silla, chileno, de los 12 años del departamento de Santa Cruz. Y para finalizar, por supuesto, el distrito 3 vamos a recibir al barrio Renacer, portado en 18 de julio del año 2021, uno de los barrios de crecimiento de creación. Actualmente, teniendo como presidente al señor Federica Silla, chileno, al señor Federica Silla. A continuación, vamos a recibir a la central de putas vecinales del distrito 12. Faja Norte, presente por supuesto, votado en el 25 de mayo del año 2021. Faja Norte, presente por supuesto, para la central de putas vecinales del distrito 12 de nuestro municipio. Faja Norte, presente por supuesto, votado en el 25 de mayo del distrito 12 de nuestro municipio. Faja Norte, presente por supuesto, votado en el 25 de mayo del distrito 12 de nuestro departamento. Faja Norte, presente por supuesto, votado en el 25 de mayo del distrito 12 de nuestro departamento. a través de este desfile. Continuamos a recibir a las páginas de kilómetro 8, kilómetro 9 y kilómetro 10 presente en las dos grados de la Tierra dos hijos, páginas de como parte del distrito 12 de nuestro municipio. Gracias a todos a los vecinos y vecinas en las dos cintas que nos pueden dar presentes en el distrito de la Tierra para la FNL de este pantalabital. Realmente vamos a recibir a las puntas de final el 13 de marzo juntando el 13 de marzo del año 2019 en el 16 de marzo y en el mismo parte del distrito 12 de nuestro municipio. A continuación vamos a recibir a la punta del sinambre listo ya para aquí. patio 3 como parte del distrito 12 de nuestro municipio. La cabeza de su perfeite hace su paso para su punto y lo parte del distrito 12 de nuestro municipio pero finalmente vamos a recibir a la punta del sinambre Equipetrol cuáles de los aplastos ¡Aplausos! 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 A la Junta Vecinal Tomolochi, presente en nuestro momento el recinto homenaje a nuestro departamento de Santa Cruz en el su aniversario 212. En este momento la Junta Vecinal 25 de noviembre, con la presencia de los vecinos, como parte de la Junta Vecinal, el señor número 5. En este momento la presencia de la Junta Vecinal Bartolina, el kilómetro 2, 14, presente en nuestro momento el disco de la Junta Vecinal, donde la bandera de nuestros departamentos de Santa Cruz. ¡A la Junta Vecinal!